Erizos invertidos, corales loro, extrañas aves cantarinas y hasta peces cubo son algunos de los ejemplos de la increíble y desconocida fauna que les propongo descubrir juntos en esta nueva y apasionante serie de documentales. Para empezar, tendremos la suerte de presenciar el momento de maduración del curioso pez cubo. Por extraño que parezca, tanto para ustedes como para mí, este animal madura como si de una fruta se tratase. Una vez se desprende y cae a la superficie, inicia un largo y tortuoso viaje hasta ponerse a salvo en su río. De todo esto y mucho más seremos hoy testigos. Ya se le oye respirar. El pez cubo, a medio camino entre un sapo, una carpa y una manzana. A punto ya de caer. Es esta nueva serie, sin duda, una apuesta novedosa y original como pocas. Apta solo para mentes abiertas y curiosas como las nuestras, ¿verdad? Lejos ya de las grandes producciones a las que les tengo acostumbrados, en el Amazonas, la sabana africana, etcétera, etcétera. Tal vez algo ya repetitivas y ostentosas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Impresionante! Es el momento ahora de descubrir, sí. Aprovechar las oportunidades, explorar nuevas fronteras, sin rencores, eso sí. Dejándonos cautivar por este nuevo y apasionante mundo que se abre ante nosotros. Aunque, claro, dejando siempre una puerta abierta, ¿no? Pero centrémonos en el pez cubo y en su viaje. Este viaje que promete ser apasionante. No parece que haya sobrevivido. ¿Caen más? Posiblemente encontremos sentido a este curioso comportamiento más adelante. Aprovechemos este momento para conocer otra de las criaturas. Bien, este animal que tenemos aquí es una especie de erizo muy particular. Sí. Curiosamente, y para su desgracia, las púas le crecen hacia adentro. Hacia adentro. Pierde gran cantidad de líquido, parecido a lo que serían nuestras lágrimas, y esto le lleva a la búsqueda constante de agua. Pero no parece estar a su alcance. Aunque las púas no llegan a atravesar ningún órgano vital, esto no deja de ser un problema, sin duda alguna, claro. La procreación, aunque deseada, se evita, ya que no deja supervivientes. Un golpe o un simple estornudo puede ser letal. Efectivamente. Bueno. Por aquí, bien, seguimos igual, vale. Eh, a ver tú, por correr. Parece ser que podemos ver en el interior del erizo. A ver, sí, eso es, efectivamente. El animal se mantiene vivo con todas las púas en su interior, ya que ninguna llega a atravesar un órgano vital. Curioso. Sí, veamos si hay novedades con el pez cubo. ¡Hombre! Sí, la madre naturaleza, incluso la de estos seres, al final encuentra un camino. Esperemos que sea capaz de sortear este obstáculo. Otros siguen su ejemplo. ¡Ánimo! Pues no hemos tenido suerte. Te llamo, no lo coges. Mira, es sobre la serie. No, que no lo veo, vamos. Escucha, te cito textualmente. Espera inmóvil a que su fruto favorito madure, que solo lo hace unos segundos al año. Todos mueren en el intento. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Realmente, una danza impresionante. Esas bolas con las que parece hacer malabares son sus propios órganos vitales. Arriesgado, pero efectivo. Si ya la tienes. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer, no se pueden, no se pueden hacer. Escucha, escucha con mucha atención. Todo el lorín que va a hacer en su vida lo hace en dos semanas. Y así sucesivamente, con las heces, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú sabes la peste que hay aquí. Ven aquí, ven aquí. Ay, qué majo. A ver, hazte el muerto. Muy bien, el muerto. Venga, va ahora. ¿Y la pelota? ¿La pelota dónde está? ¿Dónde está? No está. Bueno, da igual. A ver, la patita. Dame la patita. No, eso no, venga. Ahora tú. La foca. Muy bien, la foca, la foca. Sí, señor. Anda. La pelota la tenías tú, pillín. Venga, a ver, otro. No sé. Ni idea. Venga, ni idea. ¡Hombre! ¡El soldadito! ¡Ay, el soldadito! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces? Esto es increíble. Venga, venga, cruzamos ya. Una, dos, ya. Venga, venga. Señora, ese perro. Afortunadamente, uno de nuestros amigos lo ha conseguido. ¡Ánimo! Ya está llegando a su ansiado río, donde probablemente en sus torpes movimientos se tornen sutiles y armoniosos. También puede ser que el río sea de aceite hirviendo y se fría como una auténtica croqueta. ¡Hombre, por favor! Fortunad. ¡Sufir respuesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.